de las torturas, asesinatos y descuartizamientos de personas cuyos cuerpos eran embolsados y abandonados en distintos lugares de Bogotá. César Chaparro, ¿de quién se trata? Así es, buenas tardes, se trata de Alias Mayella, un señalado integrante del tren de Aragua, que por esos mismos crímenes que usted acaba de mencionar, pues este hombre empezó a ser buscado por la justicia aquí en la capital del país, al sentir que los uniformados ya le estaban sintiendo los pasos, lo estaban siguiendo, este señalado delincuente huye hacia su país, Venezuela. Después de varios meses, aseguran los investigadores de la policía Sijín de Bogotá que participaron en esta investigación, después de varios meses este hombre regresa a Colombia, más exactamente llega a la localidad de Ciudad Bolívar, también a Bosa, en el sur de la ciudad, y también la misión de este hombre era tomarse soacha en Cundinamarca, pues gracias a la información suministrada por la misma ciudadanía y gracias a la investigación que realizaba la policía, la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues este hombre logró ser ubicado y capturado junto con los siete señalados integrantes de esta organización Tren de Aragua. En este momento, en los próximos minutos iniciará lo que tiene que ver con la audiencia, donde la misma policía, junto con la fiscalía, pues mostrarán todas las pruebas que tienen contra este delincuente, el crimen más reciente por el que lo están investigando también, fue uno que impactó mucho a la ciudad, fue donde aparecen varias personas desmembradas y embolsadas en una casa, en un apartamento en Chapinero, fue como uno de los últimos gran golpes que dio este hombre o este acto criminal aquí en la capital del país, en las próximas horas se conocerá si un juez le dictará medida de aseguramiento y si lo dejará libre o efectivamente lo envía para la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!